Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, hoy ando feliz, bueno no tanto, pero si porque por fin desbloqueé a Chosacabe Wayne que es el único que me faltaba porque ustedes saben que en el evento del genogul armado pues a Wayne Pullian, a Fiona y a Eleven pues las podemos obtener de una forma gratis canjeable, ¿no? Y pues el único que estaba difícil de obtener era este vato, este compañero, este bro, este crack, que le diremos así, ¿no? Entonces pues, como ya lo tengo pues ando feliz porque ya los tengo a todos y era el único que me faltaba. Pero bueno, este video no trata de eso, este video trata pues de los parches de esta semana, que no es mucho pero vamos a argumentar algo más. Vamos a hablar más de los eventos del genogul armado que quedan ya como dos semanas creo, que pues está un poquitín complicado, ¿no? Sí, un poco complicado, pero a ver, voy a ayudarles con eso un poco, así que vamos a dar información de esto más. Así que primero vámonos a las notas del parche y espero que no me joda aquí esto del mecalulavi porque el anterior, la anterior semana, o bueno, el anterior video que hice esto de los parches pues me lanzaron el copyright sobre este tema. Y si no se escucha nada en este video es porque ya me lanzaron otra vez el copyright, ¿ok? Y pues esta parte se va a quedar callada. Vamos a comenzar, nuevos parches, ok, tenemos otra vez la conversión todavía del genogul armado que pues va a seguir hasta el 20 de este mes, ¿no? Que faltan como un par de semanas, creo que falta así un par de semanas. Luego tenemos, sigue todavía el evento de Rine, que pues aún tenemos que hablar de eso, nuevos retrofit del Samurai Bat, tenemos probabilidades de obtener a Percival, Bat Samurai y Huang Long, ¿ok? Se aumentó Huang Long, tenemos dos nuevos pilotos, ¿ok? Tenemos una nueva piloto, mejor dicho, tenemos todavía para sacar a Chosakabe Wayne, a Heidi y a Greta en la ruleta de pilotos. Tenemos el evento del Vaticano Apex, que también vamos a hablar de eso, que es probable ya desde que puedas ganar fragmentos de Nero y pues puedas hacerles retrofit si te falta, no sé, ¿cuántos fragmentos te faltan? Eso no lo sé, ya lo veremos. Luego tenemos también el evento del genogul armado, como dije, pues podemos desafiarlo en el capítulo 10 y en el capítulo 9, pero hay un capítulo oculto aquí, ojo. Luego todavía tenemos el pase de batalla con la Loli Eslocai, que pues como dije yo, no me lo voy a comprar, voy a comprarme el que viene porque es skin de Eslocai, pues hay cantidades. Creo que es la favorita del juego, así que pues, tiene un centenar de skins, así que pues no me interesa mucho eso ya. Luego pues tenemos recursos del evento en el Brawl Arena, pues, bueno, Brawl Arena, pues aquí vamos, ¿no? Seguimos con el Brawl Arena, que pues era por una semana y creo que ya pasó esta vez. Luego tenemos un nuevo pack de mejora, esto ya es para los que quieran comprar objetos en la tienda y pues bueno, con dinero real, claro que sí. Bueno pues, eso es todo sobre las notas, chicos, así que pues vamos a comenzar, vamos a minimizar esto y ahora sí nos vamos a ir a lo primero de aquí abajo. Vamos a ir a las pestañas de aquí abajo primero y vamos a hablar de aquí. En el modo de reclutar tenemos todavía a Chosakabe Wayne, a la nueva piloto Greta y tenemos a Heidi. Greta, pues es esta waifu, pues es nueva, si no la tenemos pues la podemos sacar aquí. Tiene un bate, ojo con el bate, cuidado, que nos puede partir en dos con ella. La verdad es que está muy linda y tiene pues, tiene su propia voz. Ojo con eso. Y pues no tenemos mucha información sobre ella, solo que tenemos la personalidad de este waifu que es valiente, que pues toma el liderazgo en la batalla y bueno, pertenece a la Federación RINE, así que hay que cuidarnos de estos, de estos pilotos de la Federación RINE que son muy ágiles manejando mecas con elementos. Bueno pues, aquí no hay nada más, todavía tenemos el evento del Genovul armado, pues como pueden ver ya me falta poco, solo me falta tener los Primal Energy Cores y el oro y con eso ya voy a completar todo. Y pues si ustedes están igual, pues muy bien, porque en esta semana si la acaban, pues van a poder hacer otro evento y esas cosas. Recuerden que una semana antes de que acabe un evento, pues viene otro y otro así. Yo creo que la próxima semana se viene otro evento, así que hay que estar al pendiente de eso. Luego pues en la tienda todavía tenemos aquí a Bad Samurai, si no lo tienes o por si te interesa puedes adquirirlo, aquí está y puedes tratar de sacarlo. Tenemos a Huanglong, por si tienes este mecha, no sé, a medio armar, en 6 o 7 estrellas, pues puedes tratar de sacarte más de estos que es un buen mecha y muy difícil de adquirir. Luego pues en lo demás tenemos todavía esto del evento de, ¿cómo se llama esto? De vacaciones en Rinne, pues que aquí aún hay cosas que nos pueden servir. Por eso digo que si tienes ya el evento del Genugul armado casi terminado o si todavía no lo tienes acabado, pues trata de hacerte todavía este que, ¿por qué? ¿Por qué te preguntaras eso? Porque aquí tenemos Swing Suite, que son bañadores que nos dan muchos puntos de afección para los pilotos específicos. Eso significa que puedes subir a cualquier waifu a la que le dé un critical hit estos regalos de afección, pues lo vas a subir mucho más rápido. Así que es por eso que te digo que esto lo tienes que hacer. Tienes esta semana más para hacerte este evento, gasta porciones de stamina si es que puedes o si es que quieres y pues así vas a poder subir a las pilotos que tú quieras, casi a un máximo nivel. Estos bañadores son ilimitados. También tienes oro, partes púrpura, cajas de partes, tenemos Primal Energy Cores por 20, tenemos pociones de stamina, Super Aloys por 40 y Vouchers. Así que tenemos esta semana para completar esto que tiene pues más que todo por los bañadores, los Swing Suites que pues nos van a servir mucho. Luego pues tenemos aquí skins que no se han aumentado todavía nada. Ojo, está cargando. ¿Qué pasa con el red? Creo que mi UEFA está lento. Estos, estas skins de Lolis pues están todavía por 56 días, así que te las puedes comprar con calma. Las que sí están por acabar son las de, las de, este, las de Summer Beach que pues como pueden ver aún faltan unas 8 días todavía, así que pues ojo con eso. Yo creo que estos también van a estar esta semana y se van a desaparecer. Así que en eso ya depende de ustedes si quieren conseguir o no estas, estas skins. Ahora sí, vámonos a la batalla y como sabrán pues en el evento de Rine pues aún pueden jugarlo. 7 días faltan todavía. Y aquí en Bad Samurai pues en el evento de Genogul Armado hay, como saben todos estos mapas tienen un número limitado de desafíos. Ok, cada uno lo podemos desafiar creo que 5 veces y este que es el último pues se pueden desafiar como 10 veces. Así que ojo con eso, puedes ganarte fragmentos del Genogul Armado aquí, pero no sé cómo será la suerte de ustedes. A mí me salen muy pocos, muy pocos la verdad. Ahora sí pues en los demás pues te ganas cajas que hasta ahora pues no sé qué obtienen. Yo en mi inventario tengo todavía las cajas, no las estoy abriendo, voy a esperar esta semana más creo. Nah, al demonio, vamos a abrirlos ahora. Vamos a usar los 30 y a ver qué nos sale. Ah, por favor. Exceso de mecas, súper completo el inventario. Como que debería vaciar algo, a ver, vamos a usar estos dos y ya. Me estoy guardando los obsidians porque ahí está ese en el que podemos canjear obsidians por fragmentos del King Obsidian. Ok, vamos a ver. Como pueden ver nos están regalando solo fragmentos de afección, regalos de afección para nuestros pilotos. Lo que pues la verdad que me decepciona un poco porque creí que nos iban a regalar fragmentos de los mecas del Genovul armado y esas cosas, ¿no? Pero bueno, los regalos de afección van a ayudarnos a subir más de nivel a nuestros personajes como a Fiona, a Wempulian, a Chozakabe, Wayne e incluso a Eleven. Pero bueno, eso es lo único que podemos adquirir en estas cajas. Ya está demostrado y comprobado. Ok, pues como les decía pues ahora sí. Aquí hay un pequeño truco que pues no les había contado antes, ¿no? Y que un suscriptor incluso me hizo recordar y es, como sabemos, tenemos aquí fragmentos ya del armado de Genovul. Y si ponemos a la pestaña adquirir, pues nos muestra en qué capítulos podemos adquirir todavía estos fragmentos. Miren, podemos tener en el capítulo 9, en el capítulo 10 o también The Bad Samurai que está oculto, lo podemos adquirir en el capítulo 18. ¿Qué hacemos para adquirir esto? Apretamos Tap to Go. O entramos en el modo historia, reseteamos el mapa y simplemente pues vas buscando aquí. Como pueden ver, el mapa solo se resetea cuando tú completas las tres estrellas en todas las misiones. Y Doris pues es como la anfitriona en aquí nos habla y aquí podemos ver que tenemos varias misiones. Miren, vamos buscando y bueno, pues nos salen desafíos así, ¿no? Una vez completados estos desafíos vamos a poder ver qué es lo que podemos hacer y qué no. A ver, vamos a salirnos de aquí por un momento, que pues no hay mucho tiempo para hacer esto. Vamos a activar esto, a ver. Ok, como pueden ver aquí tenemos varios eventos, tenemos mercader de oro incluso, la mercader de oro pues nos va a ayudar a resetear el mercado de oro. Y aquí, una vez completes todos los mapas otra vez, encuentres el mapa número 6, pues vas a poder resetear otra vez el mapa. Y reseteándolo pues vas a tener probabilidades de que te salga otra vez el Bad Samurai. Y si lo desafías y le ganas, pues vas a poder adquirir fragmentos del Bad Samurai. Ese sería una forma diferente de adquirir estos fragmentos. Porque a ver, una vez que complete yo el evento del Genogul Armado, de canjear todo esto, por ejemplo, lo único que me va a interesar aquí es hacerme el mapa en el que están los fragmentos del Genogul Armado. Lo que sería el 10, entonces pues me va a sobrar esta mina después de eso y lo que voy a tener que hacer simplemente es ir a buscar estos fragmentos en el modo historia. En el capítulo 9, en el 10 y en el 18 por si quiero los fragmentos del Bad Samurai. Y de Genogul Armado en el capítulo 10 y 9. Así que vayan reseteando esos mapas y si no los han completado a las 3 estrellas, pues vayan completándolos y así van a poder resetear el mapa. Ok, y pues si quieren pues le pueden hacer incluso, a ver, a ver, no sé, el 10, 8, 18, 19, el 10, por ejemplo. Si quieren pueden hacerle una excursión o expedición como se dice, pero yo no los recomiendo porque tienes posibilidad, es que hay tantos premios que nos pueden salir y que pues las probabilidades de que nos salgan el fragmento del Genogul Armado son muy bajos. Así que es preferible que deseteese el mapa y los vayas buscando tú mismo. Y pues así, ¿no? Entonces chicos, ahora sí, esas son las notas de este parche y con esa información yo me despido de ustedes. Y pues espero que les haya servido este video, más que todo que les haya gustado, bueno, que les haya servido más que todo, ¿no? Y pues si ha sido así, pues denme un buen like, compártanlo con sus amigos que también están jugando a Iron Saga. Y pues si eres nuevo en el canal, pues suscríbete, que pues les trato de subir videos cada día. Ahora sí, si quieres ayuda en el último mapa del Genogul Armado y eres nuevo, pues envíame una solicitud de amistad que acabo de vaciar, o bueno, que acabo de sacar a amigos que ya no estaban conectados de mucho tiempo. Y pues hay espacio para que pueda yo aceptar solicitudes de amistad de algunas personas que quieren mi ayuda en los mapas. Así que pues pueden copiar mi nickname que está ahí arriba. Y pues aceptaré su solicitud en cuanto pueda. Ahora sí chicos, conmigo nos vemos en otro video. Chou-chou. 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 Chou-chou.